¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Arriba! ¡Voy a subir! ¡Vamos! ¡Tranquido! ¡Vamos! 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 ¡No te vas a dejar lo que haces! ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Desparaver a la cara! ¡Vamos! ¡No me hace cualquier cosa! ¡Aplastemos la revolución! ¡Arms! ¡Vamos! ¡¡Tenido! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Más rápido! ¡Descargando! ¡Eres un fracaso! ¡Seguid disfrutando! ¡Suscríbete! ¡Muchare las cabezas! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ai, hè is! ¡Seguid luchando! ¡Green吗! ¡Abeee! ¡Te darías des plagarte! ¡Tranquilidad, chicos! ¡Moveo! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡No mereces que malgaspe balas! ¡Ganado! ¡No! ¡Hey, Jay! ¡Colega! ¿Por qué haces esto? ¡Nur te envía saludos! ¡Nur! ¡Nur! ¡No! 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 ¿Aún cree que su familia sigue viva? ¡Los matamos hace años! ¡No! ¡Qué mal! ¡Madre mía! ¡No! 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 Gracias.